¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro unboxing de la Duel Overload de Yu-Gi-Oh! Cajita que acaba de salir recién apenas ayer. Una expansión muy muy esperada por todos los duelistas y jugadores. Ya que en ella vamos a encontrar reimpresiones de cartas que son muy útiles. Así como muchas cartas nuevas que están saliendo por primera vez para lo que es el TSG en Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Ya que son cartas que serían exclusivas de OCG. Así que esperamos que les guste. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos te animamos a que te suscribas y te registres. Es completamente gratis. De la misma forma si ya estás registrado en el canal te animamos a que le des clic a la campanilla de notificaciones. Para que estés al pendiente de cada uno de los videos que subimos. Recuerden que en este video vamos a dar las bases para el concurso de una tarjeta de Google Play que se va a anunciar al final de este video. Bueno, vamos a pasar rápidamente al unboxing. Como ustedes ya saben la Duel Overload pues es una expansión premium. Ya que vienen cartas muy muy fuertes. Y la cual consta de 6 sobres. Cada uno con 5 cartas ultra raras. No hay secretas, no hay comunes, todo es ultra raro. Así que son cartas que más allá de si tienen alguna utilidad van a ser de mucha, mucha... Mucho de aspecto coleccionable. Como les comentaba vienen 6 sobres. Y también nos encontramos con una carta promocional de tamaño gigante. Que aquí la tenemos. Vamos a ver si la podemos sacar sin lastimar la carta. Ahí está. Tenemos a la Dark Magician Girl. Ah, casi no se nota por el reflejo. Ahí está. Es en versión manga. Ahí está para que se vea bien. Enfocamos. Como pueden ver. Este, es un poquito extraño la forma que nos los mandaron. A mí en lo particular me hubiese gustado que viniera colores y con brillo. Pero pues es lo que hay. Recuerden que cada una de estas, dependiendo la frecuencia con la que salen, las están vendiendo entre unos 2, 3, 4 dólares máximo. Para que puedan hacer su colección. También son coleccionables. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo importante. Pues que sería la apertura de los sobres. Solo vamos a abrir uno. Un Overload en esta ocasión. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una dinámica con los demás que vamos a subir. Que ya van a poder encontrar el video dentro de un par de días. Sobre todo para ver qué tanto valor tiene la misma expansión. Ahí está. Continuamos rápidamente. Vamos a abrir el primer sobre. A ver qué fortuna tenemos. De nuestra parte estamos buscando el Link Cristón. El Link Prea Planta. Y yo estoy buscando Sainet Mining. Y el Evianir. Comenzamos rápidamente. Simorgh, Beard of Sovereignity. Bastante bonito. Como les digo, son muchas cartas importadas de OCG. También tenemos Dangerous Freifur Nightmare. Nueva Fusión Fluffal. Tenemos al Crossroads Dragon. Al Hysterisk Sign. Que es para las Harpies, si no mal recuerdo. Es arte alterno, me parece. Y por último, el Hollow Giant. Muy bien, sería nuestro primer sobre. Vamos a ir separando por tipo de carta. Para que tengamos un mejor orden. No voy a invitar nada. A menos que me salga algo de lo que quiero. Que es de colección. O algo muy, muy caro. Tenemos Terraforming. Una represión ultra rara bastante bonita. Cubic Causality. Sainet Mining. Una de las cartas que yo realmente estoy buscando. Synchro Trascend. Y Sideframe Lord Omega. Voy a invitar lo que yo realmente voy a utilizar. No quiero que se lastime. El Sideframe Mining está muy, muy útil. Igual que el Sideframe Lord Omega. Son cartas que vas a estar utilizando en las próximas expansiones. Llevamos un sobre y va bastante bien. Continuamos rápidamente. Con el tercer sobre de la cajita. Tenemos Malefic Territory. Super Baycrow. Steel Union. Este también lo estoy buscando. Me gustó mucho el diseño. También lo voy a invitar. Tenemos Dingersu. The Orcus of the Evening Stars. Tenemos Swap Frog. Muy buena represión. Y por último, Diddy. Y Abyss King. Giggle Mesh. Bastante bien. Vamos a ir separando. Tanto el Dingersu. Como el Beikroy. Me gustan mucho. Vamos a guardar. Nada mal. Este. La cajita está bastante bien. Vamos a ver que tanta fortuna tenemos con los últimos tres sobres. Raid Raptor Wise Streaks. Giga Plant. Una carta ya icónica de lo que es el juego Yu-Gi-Oh! De las plantas. También me gusta mucho. Rose Bell of Revelation. Tenemos King Dragoon. Y Speed Roo. 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 Exa Souser. Bastante bien. Bueno. Nos quedan nada más dos sobres. Vamos a ver con qué fortuna tenemos. Este video va a ser realmente corto. Porque no es tan grande el Duel Overload. Tenemos el número 27. Drag Nood Dread. Dread Noise. También tenemos. Avis Sactor. Hyper Director. Crow Road Dragon. Que sería el segundo de la misma caja. Paleozoic Dino Mistuse. Y otra Swap Frog. Bastante bien. Bien. Continuamos. Con el último sobre. Veamos si tenemos fortuna que nos salga. El Cibre Dragon Infinity en arte alterno. O el Evianid en arte alterno. Que estaría genial. Vamos a ver qué nos sale. Hollow Giant. Dark Antelion Dragon. Rose Bellows Revelation. Dangerous Freight for Nightmare. Y la última que sería. Chaos Goddess. Muy muy bonito el arte de esta carta. Necesita un monstruo luz. Que sea cantante. Y dos o más. Monstruos que no sean tuners. Que sean de oscuridad. También lo vamos a ver. Como pueden ver. La expansión está muy muy variada. A mí. De lo que. De lo que. En mi caso. En mi. Unboxing. Me salió. Rescato la Sinai Mining. Porque es lo que estoy buscando. Pero por ejemplo. El Red Raptor. Va a servir mucho. El DDD. El DDD. Abyss King. También va a servir bastante. El Crossroads Dragon. No sé qué tanto. Estas dos me parecen excelentes. Así como la Swap Frog. Y sin lugar a dudas. Me gustó también. El Quinta Grun. Dragun. Vamos a ver qué tanto se puede jugar. Es un Lord of D. Y Divine Dragon Ragnarok. Pues bien amigos. Este sería. Este sería nuestro primer unboxing. Como les digo. Vamos a hacer una dinámica. Para los siguientes. Porque queremos que realmente tengan. A conciencia. Y vean. Antes de comprar el Duel Overload. Si les conviene o no. Este. Eh. Esperamos que este unboxing les haya gustado. Entonces un rato más. Nos vamos a ver con más. Duel Overload. Y antes de que pasen. Más tiempo. Para el concurso de la tarjeta de Google Play. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es. Darle like y comentar. En este video que quieren participar. Y darle like. A los otros dos videos de Duel Overload. Que vamos a subir. En los próximos días. El sorteo se va a realizar el próximo viernes. Que va a ser. Si no mal recuerdo. Hoy estamos a 21. 22. Va a ser 29. No perdón. 27 de. De marzo. Este va a ser viernes. En la noche. Vamos a ver el resultado. El sábado. Para que puedan ver. Realmente. Quien se ganó esta tarjeta de Google Play. Recuerden que el sorteo es internacional. Así que no importa de que país eres. Puedes participar. Este también. Vamos a mandar saludos. Porque ahora si. Pues tenemos bastantes. Como pueden ver. Saludos para Iván González. Samuel Villegas. Para Fer Pérez. Para Carlos Socorro. Para Carlos Efraín. Para Peperro LL. Juan Jiménez. David Bellman. Eduardo Gaona. Edwin Lisandro. Garos y Casime. Jess de Figueroa. Ulises Peregrino. Salvador Guevara. Gabriel Ortiz. Joseph Israo. Rubén Villalobos. El Ángel Caído de Enero. Alfredo Jesús Criado. Al amigo Ángel de Alcor. Que nos saluda desde Argentina. Desde el sur de Argentina. A Eduardo Méndez. A Hugo Hernández. A Omar Warrior 682. A Dark Morrigan 98. Andrés Varela Manny. Este. Que nos dijo que se llamaba Manny. Que vive en Baja California. A Gabinator 77. A Oscar Sandoval. A Edgar Iván Vázquez. Kisara Pufu. Luis Espinosa. Ulises Fernández de la Poderosa Ciudad de México. Así nos escribió. Al usuario Redmaster. A Sara Gutiérrez. Que en realidad. Según su nombre es Julián. Julián Alejandro. Que vive en Monterrey. La verdad no lo sé. Nuevo León. A Gelo Luisito. A Leonardo González. A Link B. Reigns. A Ángel Gil. A Yami Nojiben. Que nos dijo que se llamaba Umi Artemisa. Leandro Yea 2. A Ángel Parker. Brandon Adrián. Berumen González. A El Mago Ghost. A Jairo Manzolís. José Garfia. Este. Gabinator 77. Que nos pidió dos saludos del mismo video. A Daíno Cortés. Y por último. A Miguel González. Y a Gerardo X. Gracias a todos por tomarse la molestia. Pedir saludos. Ahí quedaron. De nuestra parte ya sería todo. Esperemos que este video les haya gustado. Y que nos acompañen. A lo largo de los siguientes videos que vamos a subir. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Nos vemos a la próxima. Chao.